cuando comenzó me gustaría saber cuando comenzó enrique tu hermosa relación con el jazz sería desde la orquesta cubana música moderna porque tú participaste en la fundación de la misma sí como que no porque mira te explico antes de lo que está cubana música moderna nosotros teníamos un cuarteto que era chucho chucho grande carlos del puerto paquito de river y yo y entonces en ese ambiente que estamos con el cuarteto es que viene la formación de la orquesta y ahí yo hoy un día yo iba mucho salida de conacán cuando salía de paso y iba a las descargas que se hacían en el patio bar de la habana libre donde estaba el grupo 3 más 1 y entonces armandito romeo hijo invitó a su papá un día que yo iba a ir para que el papá me viera a tocar armando romano y entonces armando medio pues pues chiquito tú quieres ir para lo que este música moderna me dice no vas a ser batería principal porque batería principal es barreto pero yo quiero que tú vayas para que vaya aprendiendo y que vaya tocando los timpanes y los timbales y además toques con los músicos jóvenes que van a estar ahí para hacer como un quinteto y ahí empezó la tragedia un poco más no 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 y tuve la suerte de prácticamente recién salido de la escuela pero siempre como en alguna formación empírica desde santa clara porque yo pude tocar con orquesta y es lo que pasa que en la escuela por favor yo aprendí mucho más de técnica de la percusión de la lectura del solfeo de la apreciación usted me entiende de la historia conformó mi formación y aún después todavía con iraquere las asignaturas que me faltaban yo las termine en la escuela de superación profesional que hay una profesora que dice yo tengo el honor de que gradué a plaza el solfeo que ángela nos yo pienso que que haber sido parte de iraquere como de la orquesta de música moderna pero de iraquere porque fue una un resultado que salió desde que hicimos ese quinteto y después me faltó mencionar a carlos milio por favor una pieza clave entonces desde el principio y buscar y ya se se hace como una orquesta que trascendió primeramente por la calidad individual de cada músico pero también por la calidad de la dirección de chucho y de saber hacia dónde iban y qué se quería hacer y la colaboración por supuesto de buscar quiere que conocía toda la ritmática y todo estos ritmos y tenía en su mente lo que debíamos hacer nosotros que éramos más jóvenes que sabíamos diferentes ritmos pero qué vamos a hacer aquí y como íbamos probando y yo pienso que eso fue un suceso musical que no fue preparado sino que nada salió y con tan buena suerte que tuvimos muchos éxitos de grabaciones y bueno nos conocen en el mundo entero así por supuesto para mí uno